Buen provecho a todos y buenas tardes a todos. La idea de este panel es hablar un poco de la historia del Foro de Políticas y el desarrollo de políticas del ACNI en los últimos 20 años, que son todos. Y bueno, hacerlo un poco atreterismo, también la idea no es que solo hablemos lo que estamos hoy acá arriba, sino que también ustedes, si tienen comentarios, si tienen preguntas, también lo hagan y hacerlo lo más participativo y entretenido posible. Se me ocurre que hasta podemos hacer como en los Foro de Políticas, los que quieran hablar, hacer una fila en el micrófono y dicen el nombre y hacer comentarios, anécdotas. De nuevo, no es una exposición, es un rato para recordar un poco cómo se desarrolló, cómo inició el Foro de Políticas, todo el proceso de desarrollo de políticas de la comunidad del ACNI en los comienzos, digamos, y cómo fue cambiando eso a lo largo de los años. La idea es ir un poco recorriendo esa historia y haciendo, si el tiempo lo permite, alguna anécdota, alguna observación, alguna impresión personal sobre qué fue lo que pasó en estos años. Entonces, vamos a empezar. Le voy a pasar la palabra a Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Para que nos comentes ahí. Me acuerdo que vos eras staff de LACNIC cuando todo esto empezó. Y bueno, tenés una responsabilidad que tenías directa con todo esto del desarrollo de políticas, así que bueno, podés contar un poco cómo recordás esto en el principio y cómo estoy cambiando estos años. Nico, agradezco la oportunidad de estar acá en el panel con distintas personas. Antes que en el CSD que el proceso nos hizo más viejos, ahí por lo menos la foto mía se ve que el tiempo fue duro. Como comentó Nico, en ese momento, en 2002, yo era parte de la staff LACNIC. Es parte del primer grupo de personas que inició el trabajo en LACNIC, incluso antes mismo del conocimiento de LACNIC. Sabiendo sobre LACNIC, hice trabajo en 2001, LACNIC fue reconocido en 2002. Y en ese momento, las organizaciones de la región solicitaban direcciones de ARIN, con excepción de los dos NIRs que había en la región en ese momento, en el momento en Brasil, los otros países dos solicitaban direcciones de IP y ASN ARIN de forma muy parecida, seguían las mismas políticas de ARIN. Una vez LACNIC reconocido en octubre de 2002, el primer evento oficial de LACNIC después del reconocimiento fue en noviembre de 2002. Y ahí había la necesidad de hacer como una validación de las políticas que se iba a incorporar con el primer manual de políticas. Básicamente, seguían los mismos criterios que hasta entonces se aplicaba, pero ahí va la política de ARIN. Esas son las primeras cuatro propuestas de políticas que se ve. Es posible mirar ahí en la página de LACNIC. Son criterios para asignación de PD4, criterios para distribución de ASN. Ya se hablaba de una forma de especificar cómo se hacen las delegaciones inversas. Había una propuesta ahí para la delegación inversa. Y también una propuesta de política para asignación de PD6. Ya en 2002, ya se tenía una política para asignación de PD6. Interesante ahí que la política de PD6 se tomó como base en un documento global. El mismo documento que ya se aplicaba en los otros IP se incorporó y fue muy exitoso porque las cuatro propuestas se aprobaron y se implementaron ahí ya en octubre de 2002. Y con eso se inicia todo el proceso y otras propuestas vieran. Y muchas incluso para ajustar estas primeras propuestas ahí aprobadas en 2002, porque, como comenté, se trasladó las propuestas, que los criterios que había en la gestión diferente de ARIN para nuestra región y seguramente había que ajustar a las necesidades más locales. Pero ahí es que se inicia todo el proceso. Muchas gracias, Ricardo. Y yendo un poco a Cristian ahora. Cristian, vos fuiste uno de los primeros moderadores del foro. ¿Cómo recordás eso? Me dio pie, Ricardo, para que continúe esa historia. Al comienzo era el staff y el gerente de políticas, que era Germán Valdés. Y no había moderador de la comunidad. Y él fue invitado para hacer el rol que ahora tienen Tomás y Sergio. Y en ese comienzo, como comentó Ricardo, muchos pedíamos direcciones a ARIN o éramos empresas que teníamos operación en Estados Unidos, o eran empresas que habían comprado proveedores en la región. Y todos estábamos acostumbrados a las reglas y a las políticas de ARIN. Pero una de las cosas que se hizo fue utilizar un manual y se utilizó como referencia el manual de ARIN. Y nos había quedado algo medio raro, porque era propuestas y cambios que fuimos haciendo, siguiendo la costumbre que teníamos de trabajar con ARIN, pero con textos y acrónimos y palabras que usaban en Europa. Y bueno, una de las cosas que hubo que hacer en un momento fue ordenar un poco el manual y reescribirlo, manteniendo el criterio de las políticas, pero con un texto consistente. El origen fue muy informal, pero por otro lado fue súper transparente y abierto. Una de las cosas que era más difícil al comienzo, junto a lo que se sentó Raúl, que creo que fue quien me invitó, o Germán, pero una de las cosas que, un desafío que había al comienzo era involucrar a la gente, tratar de que participaran más, que enviaran correos, que se prepararan en el micrófono. Y eso fue mejorando, pero es algo que entre todos tenemos que tratar de preservar y de mejorar y conseguir que la gente que tiene algo para proponer pueda derribar esa barrera y sentirse cómodo y sentirse uno más desde la comunidad. A veces nos pasa que somos siempre los mismos los que hablábamos, que estamos hacia adelante, y eso genera una barrera, sentarnos cuenta para la gente que tiene que involucrarse y que tiene propósitos. Así que ese desafío que tuvimos al comienzo, creo que lo seguimos teniendo y entre todos tenemos que separar. Fueron cuatro años, creo que de esos cuatro años la reescritura del manual fue el hito más sobresaliente, y bueno, después contaremos una anécdota que creo, ¿no? Y después contaremos una anécdota que creo, ¿no? Contá, 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 contá. ¿Vos fuiste el primer moderador, asignado por el directorio del ACNIC y después, o fuiste, o ya había elecciones de moderadores? No, no había. No, I was invited. I think it was Raúl. Como decía, era bastante informal en los estados iniciales. Y el siguiente sí ya fue elegido. Bueno, vamos a pasarle la palabra a Evandro. Evandro, vos has participado como proponente de algunas políticas que de alguna manera sirvieron como base para algunos cambios, algunos hitos importantes en el desarrollo de políticas, y bueno, Cristian ha hablado un poco de esa informalidad inicial, como que normal y natural en cualquier organización. Y algo que a mí también siempre me pareció significativo es que esencialmente es una comunidad técnica, ¿no? Y es como difícil, en general, sobre todo el principio, que organizaciones esencialmente técnicas tengan personas que quieran además dedicarse a esos aspectos que, si bien tienen una base muy fuerte técnica, no son 100% técnicas, digamos, porque el tema de desarrollo de políticas y de gobernanza de Internet, tiene una componente también altamente más de gestión y de establecer las bases de cómo hacen las cosas. Entonces, como que ha habido una evolución. Entonces, la pregunta a Evandro sería, ¿cómo ves vos esa evolución? ¿Cómo viste tu participación en aquel entonces cuando proponías esas políticas? Así que, por mí, hay también una evolución en el desarrollo de toda la comunidad, ¿no? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El desarrollo de políticas es un aprendizaje. Imaginemos que para comenzar este proceso es un poco difícil. Es un poco difícil porque empezamos a leer algunas opiniones, trabajando y a veces con alguna dificultad o alguna reserva de hacer una opinión. Entonces siempre que ahora ya estamos en un estágio más avanzado, recomendamos la participación. Y hablábamos antes si ya había habido algún panel que dicesse sobre esta historia, este aprendizado, porque la propia historia es un aprendizaje, porque la historia es como el proceso de aprendizaje de este proceso. Y puedo hablar de mis experiencias. Empecé a registrar en la lista, como puede hacer, y observando algunas discusiones, hablas portuguesas, la mayoría de las discusiones son en español, una palabra u otra. Muchas son parecidas, pero a veces son diferentes en sentido. Y fui trabajando esto hasta crear algunas políticas. Y hoy tengo la felicidad de estar en un tercer estágio, y puedo ver y ratificar las políticas que pasan por la comunidad. Entonces todo este proceso es muy válido y importante. de esta historia que estamos contando. Y hasta después habrá algunos casos ahí, algunas cuestiones diferentes que podemos decir, contar de todos estos años de desenvolvimiento. que se han tomado en lugar. Es muy válido y eso que, en realidad, construye esta comunidad y construye este reglamento de uso, de ideas y de recursos que trabajamos. Después, cuando me devuelves la palabra, hablo un poco más de algo específico de algunas políticas que fueron sucesos. Muchas gracias, Evandro. Thank you, Evandro. Edmundo. Vos sos uno de los que tiene, en mi lista, en una de las mayor cantidad de propuestas de política realizadas en el largo de estos años. En mi lista. Y en la de muchos. Y bueno, la pregunta sería, en tu experiencia y en tu experiencia de haber propuesto políticas en distintas épocas, ¿no? Desde los comienzos, mediados, bueno, algunas más recientes, ¿cómo viste esa evolución con tu experiencia con todo el proceso de desarrollo política? Buenas tardes. Me hacía un poco memoria. Yo empecé con el tema de las políticas cuando, digo, cuando entro como gerente de los recursos de numeración INIC México en 2011. Y en ese entonces estábamos, habíamos, estábamos proponiendo las primeras versiones de las políticas de soft landing de IPv4. Y era todo un tema porque. Para muchas personas. La terminación del espacio IPv4 en la región. Todavía no era algo que dirán que iba a ocurrir realmente. Podíamos estar proponiendo algo aquí arriba. Y algunas de las voces que escuchábamos. en las propuestas, pues era que, pues que sí iba a ocurrir, pero que no era un tema urgente, ¿no? En ese momento. Pero algo que sí es muy notable y muy notoria la diferencia entre ese tiempo y ahora. Por ejemplo, es la forma en que se considera el consenso. Y de hecho, el consenso no es de uno a otro. Me parece que ha ido evolucionando en estos 10 años. He estado en estos 11 años. Por lo menos en las dos o tres formas distintas de hacer esa medición de consenso. Y en muchos sentidos me parece que. Tal vez no es perfecto en ese momento, pero es mejor que lo que hemos tenido antes. Pero sí es este uno de los cambios que yo he notado más en las formas de las propuestas. También la forma en que se ha ido formalizando. Ahora hay sistemas para registrar las propuestas y para darle seguimiento. Y en un principio bastaba con enviar un correo y decir, oye, yo estoy proponiendo esto. Y a partir de ese texto y lo trabajando, ¿no? No estaba tan automatizado en llevar el seguimiento de las propuestas. Muchas gracias Edmundo. Me gustaría ahora que cada uno cuente alguna anécdota. Voy a empezar yo contando una. Vale reírse. Vale reírse. Y la primera que quería contar tiene que ver con, yo creo que, con lo que decía un poco hace un rato, ¿no? Lo que decíamos, comentábamos todos los personalistas hace un rato, que es eso de la evolución y la dificultad a veces de encontrar entre la comunidad técnica personas que quieran cubrir algunos otros roles no tan técnicos, ¿no? como el de moderar el poder político. Entonces, y bueno, la inexperiencia de todos nosotros en los comienzos, tampoco había alguien que hubiera tenido la experiencia y que te podía ayudar. Entonces, a lo largo de los años, los moderadores que estuvieron antes nos ayudaron a nosotros a poder moderar y después nosotros así podemos ayudar a los que vienen atrás, ¿no? Pero me acuerdo cuando la primera vez que cuando yo fui dirigido moderador en el primer periodo, era un periodo un poco atípico porque un moderador había tenido que dejar su cargo, que creo que era Francisco Carias, y de acuerdo al manual de políticas, digamos, el directorio LACNIC le dio la moderación, por el periodo que faltaba, digamos, a Hélder Eloisa, un gran amigo ahora del Caribe, yo en esa época no lo conocía, Hélder, y Hélder tenía una trayectoria de años en temas técnicos de internet y de gestión de operaciones en el Caribe, etc. Entonces, en ese momento los moderadores hacían una especie de exposición, digamos, o sea, ellos decían quiénes eran, se presentaban, por qué querían, ponían por qué querían ser moderadores, digamos, y seguido de esa exposición era la elección, y la elección era en el mismo foro público. Así, entre los que estaban presentes, cerraban las puertas, les pasaba un papelito a cada uno, y en forma secreta cada uno elegía, marcaba, en el papelito estaban las opciones de los moderadores, marcaba eso, se recolectaban, se contaban los votos acá arriba, y así se elegía, digamos, de forma democrática entre todos los participantes, los moderadores. Entonces, en esa presentación, empiezo yo presentándome, y además eso fue, no me olvido más, me marcó para toda la vida, Isla Margarita, yo no había podido ir a Isla Margarita, digamos, y me acuerdo que Raúl, y el staff de la que me ha dicho, no hay problema, vas a la casa de internet, yo estoy basado en Montevideo, vas a la casa de internet, venís a la casa de internet, tenemos una cámara ahí, videoconferencia, esto es, estoy hablando de hace muchos años, no era Zoom, era una cámara con un sistema de videoconferencia, esos cerrados, propietarios, y llegué a la casa de internet, no había nadie, estaban todos en el evento, trabajé solo, y me pusieron un vasito de agua ahí, y sentaste, y yo ahora dije, hola, buenas tardes, buenos días, mi nombre es Nicolás Antonio, y lo trabajo como operador, y bueno, quiero ser moderador, me propongo como moderador, corte, bla, 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 hice una posición que duró un minuto, si, ya sé, están diciendo que es raro que yo, hable un minuto nomás, pero eran mis comienzos, entonces, Gelder, y Gelder tenía, mucha más experiencia que yo, en redes y en todo eso, entonces él, bueno, me contiene, era que él lo que hacía, y claro, estuvo 10, 15 minutos explicándole, entonces, y después era la elección, y yo marché, ya está, el moderador es Celder, tiene que ser Celder, entonces, me acuerdo que en un momento, terminé de hablar, y yo digo, pues yo tengo que decir algo, levanté la mano, levanté la mano de la cámara, estaba solo en la oficina, ahí del ACMI, y levanté la mano, y digo, pregunto, puedo decir algo más, entonces, bueno, me dieron la oportunidad, de agregar un poco más, de explicar un poco más, quién era, qué era lo que hacía, y después fueron las elecciones, coyunturalmente, yo he elegido, como moderador, y, la experiencia, de eso es, bueno, es esa inexperiencia inicial, que nos dificulta, a veces, proponernos, y ese aprendizaje, ¿no?, después, bueno, yo, de nuevo, a Elder no lo conocía, no conocía, así nadie, de la comunidad, conocí a algunas personas, del staff del ACMI, porque había asistido, a los eventos del ACMI, al primero de todos, que había sido en Montevideo, y algunos otros más, pero tampoco era, algo que lo hicía habitualmente, y después de eso, bueno, con Elder después, nos hicimos amigos, tenemos otras anécdotas, que tenemos que comentar ahora, que son muy divertidas, muy divertidas, de los eventos en el Caribe, y eso, y este, lo bueno, el mensaje, que quería dejar de esto, es eso, el animarse, el tema de esa inexperiencia, y esa dificultad, como técnicos que tenemos, a veces para cubrir otros roles, pero como la comunidad, va evolucionando, y nos va ayudando, Ricardo, te voy a pedir, que cuentes una anécdota ahí, y me acuerdo, de una, de una, de, contar a vos, pero, me gustaría que hablaras, de unas propuestas de política, que pensaste que iban a ser fáciles, y no fueron nada fáciles, incluso, cuando mencionaste ahí, cómo era el proceso, de selección de los moderadores, muestran bastante cómo eran, menores, en términos de la comunidad, la comunidad, no, porque hacíamos la elección ahí, las personas que estaban en el foro, que, en general, eran las mismas personas, que estaban en la lista, no había necesidad, de hacer, en los espacios, diferentes, se contemplaba, así, la elección, que estaba en el foro, bastante diferente, del tamaño que estamos hoy, y me acuerdo también, en que la elección, teníamos auditoría, los compañeros ahí, amigos de otros ricos, estaban al lado de la mesa, haciendo toda la auditoría, y por sermos menores, conocíamos las personas, y por eso, que Nico comentaba, la presentación de él, como corta, porque, me conocía, y a Elbert, la impresión de la comunidad, y, como de derecho, presentarse, con más experiencia, presentar su trabajo, pero, en regreso, en aquel tema, de la política, es algo, gracioso, porque, hasta 2010, yo era, un staff de la CNIC, y como staff de la CNIC, no podía presentar, un staff de la CNIC, no podía presentar, un staff de la CNIC, a partir de 2010, fui a ser staff de la CNIC, y pasé a presentar, algunas propuestas, en 2012, estaba, revisando, una parte, de asignaciones, de direcciones IP, por parte de los ISPs, a sus clientes, teníamos ahí, un ajuste a hacer, la propuesta, estaba lista, vi, una palabra, en el texto, que me parecía, ya, antiguo, tengo esa propuesta pronta, voy a escribir una otra, para ajustar esa parte, una palabra, que estaba en el texto, para mí, sería muy sencillo, el texto decía, debido a restricciones, de disponibilidad, de direcciones IPv4, el mismo, de asignación, de direcciones IPv4, de forma estática, para usuarios, diolab, no será respaldada, es decir, diolab, estáticas, muy sencillas, vamos a cambiar, el diolab, escribí la propuesta, presenté las dos, en el LACNIC, de 2012, mayo de 2012, la otra propuesta, que, era para, hacer una revisión, en el formato, de asignaciones, a los clientes, se aprobó, en el mismo foro, esa de, que yo pensé, que sería muy fácil, solamente, ajustar el texto, la propuesta, era así, cambiar el diolab, por algo como, acceso dinámico, muy sencillo, en mi cabeza, esa propuesta, no fue, aprobada, en ese, en ese foro, se presentó, en cinco, otros foros, pero, sería muy sencillo, se extendió, por cinco, otros foros, hasta que yo la abandoné, porque no se avanzaba, inicialmente, no que la idea no estuviera buena, pero, surgieron otras ideas, quizás, diolab por otras cosas, otros nombres, otra tecnología, al final, no se fue posible, obtener un consenso, y, para mí, sería muy fácil, llegó a seis foros, hasta que yo la abandonara, porque no quería avanzar, el tema diolab, la palabra diolab, sigue, en el texto actual. Lo mío, va a ser mucho más, vergonzoso, sin final, feliz, pero, muy buena experiencia, siendo moderador, había, una situación rara, en la empresa, en la que trabajaba, y estaba un cambio, pero como era, muy particular, era un cambio, que, solo a mí, me interesaba, era conveniente, pero, era muy raro, que otra empresa, tuviera, una necesidad, como esa, me pareció, que quedaba mal, que el moderador, pero, bueno, hablando, nadie más, tenía ese problema, nadie mejor que yo, la podía presentar, que hice, presenté la propuesta yo, siendo moderador, sumamente incómodo, y, más incómodo, fue cuando pregunté, quienes apoyaban, el cambio, y, yo creo que nadie, levantó la mano, nadie, tal vez alguno, si alguno, levantó la mano, pero mi cabeza, fue silencio, absoluto, y, luego, tuve que volver, a mi rol, de moderador, y, creo que, la terapia, de toda la vida, no va a poder, sanar, esa, falta de, apoyo, pero, en realidad, el aprendizaje, fueron múltiples, aprendizajes, lo más obvio, es que, nunca más, un moderador, se le dio a presentar, una propuesta, es obvio, pero, además de eso, el aprendizaje, para quienes están participando, es, mucho más importante, que la presentación, de la propuesta, es todo el trabajo, que se hace previo, en los coffee breaks, en los almuerzos, consultando con otros, modificándola, la, la aprobación, de una propuesta, depende mucho más, de, ese apoyo, que se consigue, afuera del salón, que en el momento, de la presentación, así que, si bien, fue muy traumático, para mí, creo que, ese sentido, para otros. Muchas gracias Cristian, Evandro, El Mundo, ¿te acordás, de alguna, de alguna anécdota, que se pueda contar, de alguna historia, que se pueda contar, ¿no? Que pueda contarles. Eh, un tema, que, me parece, eh, originalmente, elaborar la propuesta, no, me parecía, que fuera, ser un problema, presentarla, y también, creo que, todos los autores, cuando escribimos, una propuesta, nos gusta pensar, en el happy path, de decir, bueno, no es un cambio, muy grande, no tiene un impacto, feo, en algo más, y, lo que va a ocurrir, es lo que debería ocurrir, bueno, el happy path, probablemente, se apruebe, y si no, en una versión, en dos. Tema, transferencias, de recursos, dentro de la región, habilitar las transferencias, de recursos, dentro de la región, no fueron dos versiones, no fueron tres versiones, fue, un tema muy llevado, muy querido, muy discutido, eh, finalmente, cuando se aprueban, una parte, porque se tuvo que dividir la propuesta, en dos formas, de hacer transferencias, dentro de la región, en una parte, queda condicionada, a que se cumplan, otras cosas, dentro de, direcciones, dentro de la disponibilidad, de direcciones, para que se habilite, en la segunda parte, y, con eso, solo se habilitaron, las transferencias, dentro de la región, cuando, se nos ocurrió hablar, de transferencias, hacia afuera, de la región, fecatombe total, fue, otro problema, mucho más grande, de que hablar, de transferencias, dentro de la región, y el esfuerzo, de las transferencias, hacia afuera, de la región, eh, pues no, no fui el único, que presentó propuestas, bueno, originalmente, presenté, dos propuestas, distintas, después hubo, otras personas, que presentaron algo, algunas personas, que, eh, probablemente, están aquí, 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 hoy. Bueno, algunas otras personas, presentaron otras propuestas, que también, fueron rechazadas totalmente, y, ah, yo dejé el tema, de las transferencias, hacia afuera, la región, por algunos años, porque, me pareció, que era un tema, que, más que aportar algo, polarizaba, o estaba muy polarizada, a la, a la, a la región, y había un fuerte componente, en contra de, 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 de habilitar unas transferencias, en algún sentido, afuera de la región, y, y también, algunas otras propuestas, por ejemplo, que habrá unos, dos años, una, una propuesta, que yo buscaba, que, que los usuarios finales, no se hubieran obligados, a tener un modelo de sistema autónomo, no, pero esa propuesta, derivó en algo, y, me pareció, que no era posible, este, resolverlo, a través de una propuesta, la solución, y hacia donde se caminó, toda la discusión, llevó a que, que no, a mí me pareció, que no era posible, resolverlo con la propuesta, y después terminé, Yo era ese segundo, Leandro, vos sos autor, de una propuesta, que terminó, con citando, de una manera, la, el tamaño de la asignación mínimo, inicialmente, que fue una propuesta muy útil, y, de una manera, aportó mucho, a, sobre todo, pequeños trabajadores, que estaban, solicitando recursos, los operadores, que estaban, comenzando, esas propuestas, y, esta propuesta, fue una propuesta, felizmente, de suceso, en 2017, comenzamos a trabajar, antes, y, hemos empezado, también, en 2017, y, por lo que, por lo que, por lo que, por lo que hablan, es que, muchas veces, estamos, convencidos, de que, algo simple, o de que, algo que, no es, precisa ser cambiado, mas, cuando lleva, a comunidades, percebe, que existe, una otra visión, que, algo fácil, pero, la comunidad, no puede pensarlo, es fácil hacer, pero, por lo que, todos nuestros, y muchos, que escriben, políticas, no es, por su propia, convicción, pero, muchas veces, hacemos lo, y no solo, basado en nuestra propia, pero, así, hay un debate, que, Hay un gran debate, y creo que es muy probable que la política de ser aprobada con la primera versión, normalmente hay versiones 2 y 3, pero esto en el 2017 propuso un cambio en el caso de las asignaciones, hizo una gran contribución a las empresas pequeñas. Y también no tuvimos una versión solo, a veces pequeñas cosas que eran escritas en el texto, necesitaron ser ajustadas porque también existen muy un componente técnico, y nos preocupábamos en hacer este componente, que estaban realmente preocupados por el bloco, y por fin, en 2016, en Pós-Diguaçu, conseguimos la aprobación de un número. Y otra cosa que siempre nos preocupó, porque algo que viene siendo aprimorado, es la cuestión del consenso. En aquella época, teníamos un poco diferente, aprimoramos más ahora, tuvo un buen consenso, pero no es lo mismo que la unanimidad. Es algo que hemos trabajado hasta hoy, pero es algo en el que hemos trabajado muy duro, y déjame también agregarle un poco a decir algo que fue mencionado antes. Quiero agradecer a los moderadores, sé que algunos de ustedes están aquí hoy, pero el rol de los moderadores es muy importante. Parece también un buen número, es muy importante si parece el desenvolvimiento, este desarrollo de las políticas. Gracias, Juan. Y quería hacer un comentario, venía pensando, ¿no? Cuando nos escuchaba, cuando nos escuchaba, contar las anécdotas y eso, cómo cambiaba el tipo de políticas, la discusión, ¿no? En los comienzos, de acuerdo que eran bien técnicas, los problemas que teníamos en el día a día, todos los que participamos en operaciones de redes, y que de alguna manera en el manual de políticas no estaban cubiertos todavía, ¿no? Me acuerdo de cosas, por ejemplo, cuando empezó el tema del despliegue de protocolo IPv6, y de repente por herencia de algún otro PDP o de algún otro manual, o porque, bueno, había que transparo de alguna manera, había quedado cosas como que había que publicar el bloque como un único bloque. Y en esa época, por supuesto que era totalmente razonable publicar un bloque IPv6 como un bloque solo, ¿no? Hacer una sola publicación y bárbaro. Que es algo de pizarrón, que es algo que todos los que operamos redes, algo que en IPv4 eso a nadie se le ocurriría porque es imposible, ¿no? Hoy, el tráfico es tan grande que no hay forma de canalizarlo por un único enlace, ¿no? Entonces, pero esas eran las discusiones al principio, eran bien técnicas, ¿no? Y si miramos a lo largo de la historia, siguen las discusiones técnicas, pero hay una componente grande ahora también de discusiones más de forma, ¿no? Y cuánto duran los procesos, formalizar más los procesos, establecer procesos formales para cosas que antes no teníamos procesos formales. Las arreglamos, como decía Bandro, dialogando afuera, haciendo acuerdos, alianzas con otros operadores, etc., ¿no? Como que las cosas funcionaban por buena voluntad, pero Internet, las economías y la política mundial cambió, iba cambiando, y bueno, había que adaptarse a eso. Entonces, hoy se hace más necesario formalizar cosas que antes no se necesitan formalizar, ¿no? Eso creo que también explica un poco ese cambio en el modelo de la interpretación del consenso, ¿no? Que no es una votación, no es una mayoría, no se hace en el foro público presencial, como se decía antes, ¿no? Antes se decidió hacer una política que llegaba o no a consenso en el foro público. Eso evolucionó en la lista de discusión y el consenso, de alguna manera, lo deciden los moderadores en base a la discusión, en el foro público, a la lista, a todos los intercambios que se hacen, a las objeciones, a los apoyos, etc., ¿no? Y bueno, ¿cómo va cambiando? Y vamos acompañando naturalmente esa evolución. Cristian, para ir cerrando, algo que quieras mencionar como cierre, algo que quieras dejar. Quería refrescar un comentario que hizo Alejandro Guzmán en la apertura sobre los ataques que hay actualmente, el proceso de políticas en África, y eso nos tiene que servir para fortalecer nuestro foro. Y un poco decían, Nico, cómo fue evolucionando y mejorando, tal vez no va a ser suficiente y aún requiere que estemos muy atentos a esos intentos de contaminar el foro. Así que entre todos debemos preservar la sanidad de las discusiones y en cuanto vemos que hay alguna interferencia o intereses que son diferentes a lo que tenemos en esta comunidad, actuar entre todos coordinadamente para que eso nos afecte. Ricardo, sí, y complementando lo que comentó Cristian, el hecho de que tenemos estas oportunidades de foros, de hacer networking de personas, es muy, muy valioso porque ahí establecemos confianza, no solamente en las personas, sino en las organizaciones, es valoroso. Tenemos que mantener eso y hemos visto ahí algunos comentarios de cómo la comunidad evolucionó, cómo creció, los procesos se ajustan de acuerdo a eso, entonces, como Nico comentó, hay unas propuestas ahí para ajustar algunos criterios más políticos, más gerenciales del proceso, que es justamente un reflejo de la comunidad que ha crecido, y tenemos más gente, más ideas, más visiones, y tenemos que ajustar. Pero no hay nada secreto, no hay nada mágico, es muy sencillo enviar una propuesta, y la comunidad está ahí para ajustar los que necesiten. ¿El mundo? ¿El mundo? ¿El mundo? Pues simplemente para cerrar sería invitar a todo mundo para que participe en el desarrollo de las políticas. No es un proceso complicado, como hemos comentado, quien más que la misma comunidad para manifestar cuáles son los problemas que tienen. Si hay algo dentro del manual, consideran que no es adecuado, consideran que se puede hacer mejor, produce un problema, pues el proceso está para que los que manifiesten, hagan la propuesta, y la misma comunidad se encargará de, si es el caso, de que la propuesta avance y alcance un consenso para modificar el manual. El manual no está escrito en piedra, el manual está evolucionando continuamente, evoluciona prácticamente todos los días, porque parte de la discusión de las políticas ocurre en línea, y simplemente presentar las propuestas, pues es uno de los cambios que ha tenido en el proceso, que antes me parece que tenía más peso que el momento de presentar la propuesta, y lo que tiene ahora, pero parece que es un cambio para bien, ¿no? Lo que se busca es que las propuestas sean discutidas y alcancen consenso real, que la comunidad esté involucrada en el desarrollo de las propuestas. Iván, sí, que esta historia que contamos brevemente aquí, y esta experiencia de mejora en el proceso, y que la comunidad esté involucrada en el desarrollo de las propuestas, que también contribuye a tener una comunidad más madura, y que podamos acompañar la Internet, y es muy dinámica, y que este proceso necesita acompañar la Internet en su sistema dinámico. Y que nos apunten participando, que participen justamente como dice el mundo, no hay nada escrito en piedra, y que a su participación es más importante para que possamos juntos construir esto, sí. Muchas gracias. Una reflexión final que quería hacer es, que realmente lo tenía que comentar, pero uno siempre se olvida de lo municipal y lo dice al final, yo creo que es una reflexión personal, yo creo que el tema del desarrollo de políticas, el desarrollo de políticas, y el proceso de desarrollo de políticas, y que son dos cosas que a veces parecen lo mismo, pero uno lo son, digamos, las políticas van en el manual de políticas, y después el proceso de desarrollo de políticas es básicamente como se crea el manual, digamos, como se llega a las políticas que terminan formando parte del manual. Y esas dos cosas, tanto el proceso de desarrollo de políticas, como el manual de políticas, yo creo que son el core, para mí es la tarea principal, o una de las tareas principales de un registro, como es el caso de LACNIC y de los otros cuatro. Entonces, y a veces como que nos olvidamos un poco de eso, en nuestra cabecita técnica, digamos, y bueno, y eso también hace que a veces sea un poco, lo que pasa es que la palabra difícil no está bueno usarla, que sea un poco más complejo encontrar gente que también dedique parte de su tiempo a eso. Pero eso, yo creo que no hay que perder de vista que el proceso de desarrollo de políticas y el manual de políticas es el core de la organización. Entonces, hay que siempre estar velando por y tener las ganas y la voluntad de mejorarlo, de dedicarles poco de tiempo. Y bueno, en mi experiencia, es un, digamos, es un camino fantástico, se conoce un montón de gente, se hacen un montón de amigos, están acá arriba, y casi todo lo que están ahí abajo los considero amigos, digamos, en lo profesional y más allá de lo profesional, porque uno va creando lazos a lo largo de los años, 20 años. El tango dice que 20 años no es nada, pero es mentira eso, digamos, 20 años es un montón. Y en internet 20 años es la mitad de la vida de internet, así que más todavía. Entonces, yo creo que me gustó lo que dijo Bandro hoy, lo importante de recordar la historia, de recorrerla, de contarla de vez en cuando, y de tener estas instancias así de medias informales, en el marco de algo formal, para poder recorrerlas. Como cosa final, como decisión final, simplemente pedirle a todos un aplauso por el feliz 20 cumpleaños de LACNUD.